Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Anguas Suma! ¡Feliz Anguas Suma! ¡Feliz Anguas Suma! ¡Sabaná! ¡Feliz Anguas Suma! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jubekola Martínez! ¡Dala mabina yabana! ¡Jubekola Martínez! ¡Jubekola Martínez! ¡Jubekola Martínez! ¡Jubekola Martínez! ¡Dala mabina yabana! ¡Aaah! ¡Abrakanta! ¡Jubekola Martínez! 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 Ya molesta, ya, 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 ya. Ya molesta, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 PADORF... ...PADORF! ¡Gracias! PADORF! ¡Gracias! Canま maca maca maca! ¡Suscríbete al canal! 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 car la primus c'est la bonne bière. Ok, y a mi primo. La primus c'est la bonne bière. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aporta bien! ¡Aporta bien! ¡Vuelen! ¡Ven a limparlo! ¡Vámonos! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 Mon general de la policía, muchas gracias por la seriedad, ok, gracias, entonces el Comandante Crispin, gracias, ya, ok, entonces la canción demanda para hacer placer a Adelar Lungo, santa y te puse, me gusta que te puse a Samba, que te puse mejor, que te puse a Bacchua, no te puse a Bacchua, Rien a dir Motonyoso a Simba Monsuale Pepa Monsuale Simba casquette Osana casquette Longo la chemise Osana chemise Ataka le son a yo Yo kaka Pepa Monsuale 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 Pelisa Nguasuma Tikuna Milonyoso Pepa Monsuale Tomola Ah ouais Avec tout le respect C'est pour faire plaisir A mon général De la sécurité De la police Car les policiers Sont nos amis Merci mon général Merci Pepa Monsuale Pepa Monsuale Les incroyables N'hésite pas bien De regarder sans te toucher C'est ça mon problème Sous-titrage Société Radio-Canada Malata Je suis occupé Je suis marié Alain Barabouda De regarder sans te toucher C'est ça mon problème De regarder sans te sentir C'est ça mon souci Alain Barabouda Mes oreilles Réclame ta voix Un bon matin Maté Maman Boucher Maman Boucher Maman Boucher Maman Sous-titrage Société Radio-Canada Boucher Boucher ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!